Buenos días clase. Bueno, ya era hora de traer algunos problemas de práctica y el día de hoy vamos a practicar con problemas acerca de edades. Estos son problemas frecuentes. En todas partes vamos a ver problemas de edades y lo que vas a ver acá son unas cuantas estrategias de cómo usar conceptos algebraicos muy básicos para resolver todo este tipo de problemas. El primer problema es un problema sencillito. Dice que Ana es un año mayor que Andrés. Cuando sumas ambas edades el resultado es 67. ¿Cuál es la edad de Ana? Nos da cuatro opciones y vamos a ver cómo resolver este problema de forma sencilla. Recuerda que para abrir la calculadora simplemente daremos clic a esta zona en el examen del GED donde dice calculadora. Eso nos va a traer la TI 30XS y para cerrarla simplemente le damos clic en la X. Y por supuesto no puedes olvidar suscribirte y darle me gusta. Es importante para que este tipo de videos le lleguen a más personas de nuestra comunidad. Bueno, regresemos al problema. Entonces nos dicen que Ana, digamos que esta es la edad de Ana y esta es la otra edad. Cuando la sumas el resultado es 67. Y también nos dicen una información más es que Ana es un año mayor que Andrés. Entonces, si este es Andrés y la edad de Andrés es X y esta es Ana, ¿cuál es la edad de Ana? Pues la edad de Ana va a ser un año más, o sea X más 1. Entonces tenemos que X más X es igual a 2X más 1 igual a 67. Para cancelar este más 1 simplemente restamos ese 1 en ambos lados. Entonces nos queda al lado izquierdo solamente 2X porque este y este se cancelan. Y al lado derecho nos queda 67 menos 1 que es 66. Ahora para cancelar el 2 para dejar a la X sola, estamos tratando de aislar la X, simplemente dividimos entre 2 a ambos lados obviamente. Entonces nos queda a este lado X. Y 66 dividido 2 es igual a 33. Bueno, entonces, bueno, regresemos. ¿Qué es lo que nos están preguntando? ¿Cuál es la edad de Ana? ¿Cuál es la edad de Ana? ¿Es la edad de Ana 33? No. Nosotros sabemos que X es igual a 33 y la edad de Andrés es X. Todavía no hemos encontrado la edad de Ana. La edad de Ana es X más 1. Entonces, si Andrés tiene 33 años, obviamente que Ana, que es un año mayor, va a tener 34 años, ¿sí? Porque es X más 1. Entonces, en este caso, ¿qué nos preguntan la edad de Ana? La respuesta correcta será la de 34. ¿Ok? Bueno, este problema tiene un poquitico más de complejidad. Aquí hay 3 edades. Ángela, Miguel y María son hermanos que nacieron un año aparte. Cuando sumas las 3 edades, el resultado es 42. ¿Cuál es la edad del hermano del medio? En este caso sería Miguel. Bueno, entonces, empecemos igual que como hicimos con el anterior. Entonces, tenemos aquí, cambiamos esto a un color menos dramático. En este caso no son 2 edades, son 3. Entonces, voy a habilitar 3 casillas. Cuando sumamos todas estas edades, el resultado es 42. Bueno, entonces tenemos a Ángela, a Miguel y a María. Bueno, son seguiditos, ¿verdad? Entonces, cada uno nació un año aparte. Entonces, si el primero es Ángela, digamos que la edad de Ángela es X, ¿cuál sería entonces la edad de Miguel? Si sabemos que es un año más tarde. Pues la edad de Miguel va a ser obviamente X más 1. Bueno, y ahora un poco más interesante, ¿cuál crees que sería la edad de María? Que sería un año siguiente al de Miguel. Bueno, si es un año siguiente al de Miguel, entonces va a ser X más 1 más 1, ¿verdad? Porque es un año más que Miguel. O simplemente puedes escribir de una vez, X más 2, ¿ok? Perfecto. Entonces, tenemos X, la edad de Ángela más la edad de Miguel, que es X más 1, más la edad de María, que es X más 2. Y esto aquí es igual cuando sumamos todo a 42, ¿sí? Esto nos lo da el problema. Bueno, entonces sumemos las X, 1, 2, 3, X, ¿verdad? 1 más 2 es 3. Esto es igual a 42. Entonces, vamos a deshacernos de este 3, para eso restamos a ambos lados. Este y este se cancelan. Al lado derecho nos queda 42 menos 3 es igual a 39. Y al lado izquierdo nos queda simplemente 3X. Para cancelar el 3 o deshacernos del 3 que está molestando a la X, como el 3 está multiplicando, simplemente dividimos y dividimos a ambos lados. Este y este se cancelan, nos da que X es igual a... ¿cuánto es 39 dividido 3? No vamos a usar la calculadora, ¿cierto? Vamos a practicar. Entonces, 39 dividido 3. ¿Cuántas veces me cabe el 3 en el 3? Una vez. 3 por 1, 3. La 3, 0. Bajo el 9. ¿Cuántas veces me cabe el 3 en el 9? Me cabe 3 veces. 3 por 3, 9. A 9, 0. Entonces, la respuesta X es igual a 13. Pero, ¿qué nos están preguntando? Siempre hay que estar seguros. Nos están preguntando cuál es la edad del hermano del medio, o sea, la de Miguel. ¿Dónde está Miguel? Aquí está Miguel, ¿cierto? Entonces, si ya sabemos que X es igual a 13, entonces esto quiere decir que la edad de Miguel va a ser 13 más 1, que es igual a 14, ¿cierto? Entonces, la respuesta correcta va a ser la C, 14, porque es X más 1. Perfecto. Bueno, como puedes ver, este es un problema que no es de edades, pero es totalmente similar, ¿sí? Aquí nos dicen repartir 392 dólares entre dos personas de forma tal que una recibe 22 dólares más que la otra. ¿Cuánto recibe la persona que recibe más dinero? ¿Cómo es esto parecido a las edades? Pues, esto es lo mismo que decir que las edades de dos personas suman, por decir algo, 392 años. Yo sé que es ilógico, pero se puede leer o se puede asumir de esa misma manera. Entonces, si las edades de las dos las sumamos, o sea, 392, y una de las edades es 22 más que la otra. Entonces, sería un análisis exactamente igual, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo de la misma manera, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una cantidad de dinero más otra cantidad de dinero, que cuando la sumamos, ¿cuánto nos da? 392, ¿sí? Entonces, lo que recibe la primera persona, vamos a decir que es X, y lo que recibe la segunda persona es 22 más que la otra. Entonces, X más 22, ¿sí ven? Es la misma estructura, es el mismo análisis. Entonces, ya podemos escribir nuestra ecuación. X más X más 22 es igual a 392. X más X más X es 2X. El 22 queda sin ningún problema. Y esto da 392. Para deshacernos o cancelar ese 22, simplemente restamos 22 a ambos lados. Y entonces, nos va a quedar, que este y este se cancelan, obviamente. Al lado izquierdo solo nos queda 2X. Al lado derecho, 392 menos 22, ¿a qué es igual a esto? 2 menos 2 es 0. 9 menos 2 es 7. 3, 370, ¿ok? Entonces, para continuar, ya sabemos que hay que dejar la X sola. Entonces, vamos a dividir entre 2 y lo hacemos a ambos lados, ¿ok? Para no dañar la igualdad. Entonces, este y este se cancelan y nos da que X es igual a 370 dividido 2. Pues, practiquemos la división. 370 dividido 2. ¿Cuántas veces me cabe el 2 en el 3? Una vez. 2 por 1, 2. A 3, 1. Bajo el 7. ¿Cuántas veces me cabe el 2 en el 17? 8 por 2, 16. Me queda 1. Bajo el último número, que es un 10. El 2 está 5 veces en el 10. Entonces, mi respuesta es 185. X es igual a 185. Pero, siempre hay que regresar a la pregunta que nos plantea el problema. Y la pregunta aquí es, ¿cuánto recibe la persona que recibe más dinero? Entonces, una persona recibe X y la otra persona recibe X más 22. ¿Es la respuesta 185? Obviamente que no, porque estamos buscando este, el X más 22. Estamos buscando el que recibe más dinero. Siempre hay que leer muy bien la pregunta. Antes de hacer tu selección, regresa a la pregunta para estar totalmente seguros que estás escogiendo lo que... El proceso está perfecto, ¿sí? Pero si no leemos bien la pregunta, podemos, porque vamos de afán, con mucha prisa, decir, ¡ah, 185! Aquí está el 185. ¡Bum! No. Regresa la pregunta. ¿Quién recibe más dinero? La persona que recibe más dinero es X más 22. Entonces, simplemente le vamos a agregar, le vamos a agregar 22 a 185 y eso nos da 7. 8 más 2 es 10. 207. Entonces, la respuesta correcta es 207, porque es 22 más que la X, ¿ok? Simplemente por la forma en que elaboran la pregunta. Si nos hubieran preguntado cuál es la persona o cuánto recibe el que recibe menos dinero, la respuesta en ese caso sería 185. Pero nos están preguntando cuánto recibe el que recibe más, que es el que recibe X más 22, ¿ok? Por eso la respuesta es 207. Perfecto. Bueno, aquí hay otro problema, que aunque no es de edades, el análisis es exactamente el mismo. Dice, cuando pesamos un gato y un conejo, el peso total son 51 onzas. El gato pesa 13 onzas más que el conejo. ¿Cuál es el peso del conejo? Podríamos también decir que cuando sumamos la edad de gato y conejo son 51 meses. Entonces, el gato tiene 13 meses más que el conejo. ¿Cuál es la edad del conejo? Es el mismo análisis, ¿verdad? Porque estamos haciendo referencia a dos entidades, en este caso un gato y un conejo. Y son unas características físicas, en este caso, y fijas. En este caso es el peso, pero podría ser igualmente la edad. Bueno, entonces, vamos pues, si quieres, para el video y trata de resolverlo, ¿sí? Bien, entonces, simplemente vamos a empezar con el mismo proceso. Un cajoncito para el primero, más otro cajoncito. Ya sabemos que esto nos va a dar 51 onzas. Aquí nos dicen que el gato tiene 13 más que el conejo. Entonces, digamos que este es el gato. Y este es X más 13. Y este es el conejo. Que es X, ¿verdad? Bueno, entonces, la ecuación sencillita queda. X más... X más 13. ¿Sí? Solo estoy reescribiendo esto. Lo cual sería igual a 51. Para cancelar el 13, simplemente restamos 13 a ambos lados, ¿verdad? Este y este se cancelan. Al lado izquierdo solo nos queda 2X. Y al lado derecho, 51 menos 13. A ver, 11 menos 3. Entonces, eso sería igual a 8. Esto ya es un 4. 4 menos 1 es 3. 2X es igual a 38. Obviamente que para cancelar o deshacernos del 2. Vamos a dividir entre 2 y lo vamos a hacer a ambos lados. Este y este se cancelan. Ahora queda la X solita. Y 38 dividido 2, obviamente que es igual a 19, ¿cierto? Entonces, ¿es 19 la respuesta? Pues, miremos. Están preguntando el peso del conejo. Y recuerden que el conejo, en este caso el conejo es X. Entonces, sí, esta sería la respuesta, ¿verdad? Nos cercioramos de que en realidad X es lo que estamos buscando. En este caso, sí es X. Porque no nos están preguntando el peso del gato, ¿ok? Entonces, 19 sería la respuesta correcta. Perfecto. Bueno, ya para terminar vamos a hacer un problema más. Este es también algo complejo. Paras el video y si eres capaz de resolver este problema, ya no tienes que revisar más problemas de edades. Ya estás totalmente listo o lista para cualquier problema de edades que te puedas salir en el GED. Bueno, entonces, en este caso de nuevo estamos hablando de 3 personas. Entonces, con el riesgo de ser repetitivo, entonces voy a hacer mi primer cajoncito. Hago mi segundo cajón. Y el tercero. Sabemos que cuando sumamos todo eso nos da 88 años en este caso, ¿cierto? Entonces, aquí hablan de que hay alguien que es el menor, alguien que está en el medio y alguien que es el o la mayor. ¿Ok? Bueno, nos dice, la mayor tiene 20 años más que la menor. ¿Ok? Si la menor es, pongamos la X, eso quiere decir que la mayor es X más qué? Más 20. Bueno, vamos a ver qué pitos toca que hay con la del medio. Y dice que la del medio es 18 años menos que la mayor. Entonces, la del medio es 18 menos que la mayor. Entonces, hay dos formas de escribirla, ¿sí? Porque la mayor es X más 20 y 18 menos que eso sería entonces, 18 menos sería X más 2, ¿verdad? Porque es 18 menos que esto. O lo puedes escribir, X más 20 menos 18. Como quieras está correcto, ¿sí? Yo, para evitar confusiones y tener un poquito más corta la ecuación, voy a escoger esta, ¿ok? Pero esta también está correcta, porque en realidad, ¿cuánto es 20 menos 18? Pues 2, entonces no estoy cambiando nada, ¿ok? Entonces, este queda como X más 2. Bueno, vamos a poner la ecuación en otro color. Entonces, ¿la ecuación cómo nos queda? La ecuación quedaría X más X más 2 más X más 20 es igual a 88. Bueno, entonces sabemos que X más X más X, eso es igual a qué? Es igual a 3X. Y 2 más 20, eso es igual a 22. Y aquí, al otro lado, al lado derecho, nos queda simplemente el 88. Bueno, entonces empezamos a tratar de aislar a la X. Lo primero que vamos a aislar es esto que está sumando aquí. Entonces, vamos a restar 22 a ambos lados, ¿verdad? ¿Cómo nos queda entonces ya la ecuación? Este y este se cancela. Al lado izquierdo nos queda solamente 3X y el lado derecho, 88 menos 22, entonces esto es 8 menos 2 es 6, 8 menos 2 es 6, 66, ¿ok? Bueno, y continuando, para dejar a la X solita, vamos a dividir entre 3 a ambos lados, ¿sí? Este y este se cancela, nos queda X al lado izquierdo, ¿y cuánto es 66 dividido 3? ¿Cuántas veces me cabe el 3 en el 6? Dos veces. 2 por 3 es 6, es 6, 0, bajo el próximo 6. ¿Cuántas veces me cabe el 3 en el 6? Dos veces, 3 por 2 es 6, es 6, 0. Entonces, X es igual a 22. Bueno, pero ¿qué nos están preguntando? ¡Ay! Nos están pidiendo todas las edades, ¿ok? Entonces, vamos a escribir por aquí a un ladito. La edad de la persona menor es ¿cuál? Que es X, ¿cierto? Entonces es 22 años. El del medio, ¿cuál es la edad del del medio? X más 2, o sea, 22 más 2, o sea, 24. Y la edad del mayor, o la mayor, es X más 20. Entonces, la mayor, X más 20. Si X es 22, simplemente le sumamos 20, nos da 42. Y vamos a ver si esto sí es cierto. Cuando sumamos estas tres edades, nos da 88. Si será cierto, sumémosla para dejarla a la prueba. 2 y 4, 6 y 2, 8. 2 y 2, 4 y 4, 8. Y, perfecto. Entonces, estas son las edades, 22, 24 y 42, ¿ok? Aquí, hallar las edades respectivas. Sí, aquí están. Entonces, sería, por decir algo, esto sería como un checkbox, ¿verdad? En lugar de ser una opción única, entonces sería... Ah, pero estas opciones no concuerdan. Esta es la respuesta correcta. Estas opciones, hubo un error aquí en la selección. Es 22, 24 y 42, ¿ok? Perfecto. Bueno, entonces, espero que hayas entendido más o menos y agarrado como una forma práctica de analizar estos problemas de edades. Son sencillos, es solamente cuestión de práctica. Perfecto. Mucha suerte en tu examen y sigue estudiando. ¡Si!